Para muchos culpable y para otros inocente, con el pasar de los años se convirtió en una de las leyendas más famosas de Tijuana, la historia de Juan Castillo Morales, mejor conocido como Juan Soldado. Acusado de la muerte de la niña, Olga Camacho, fue un caso que impactó a la sociedad. Cuenta la leyenda que en los inicios de la ciudad de Tijuana sucedió una tragedia. Una pequeña niña fue asesinada por un alto miembro del ejército y un soldado pagó por sus pecados, Juan Castillo Morales. Aunque también se dijo que el autor del crimen fue uno de sus mandos superiores y su muerte, siendo inocente, lo convirtió en un mártir. Lo cierto es que en su altar se encuentran cientos de recados de agradecimiento atribuidos a supuestos milagros, principalmente de personas que quieren cruzar al otro lado para tener una vida mejor.